Muy buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad te voy a enseñar a pedido de muchos suscriptores que me han estado pidiendo a través de los comentarios como poder compartir el internet de AnonyTune a otros dispositivos. Bien, hace dos semanas publiqué un video como acelerar tu internet lento de Intel con la cual aumentaba la velocidad pero el problema, el inconveniente era que no podías compartir a otros dispositivos. Entonces en esta oportunidad te voy a enseñar la configuración y la aplicación con la cual vamos a trabajar. Así que, iniciamos. Muy bien amigos, para dar inicio a este tutorial necesitamos que tu internet esté totalmente desactivado. Lo primero que vamos a hacer es entrar a configuraciones, ajustes de tu teléfono y vamos a ir en la opción de compartir o anclaje de internet. En mi caso sale esta opción que dice más. Yo sé que en muchos dispositivos ustedes también va a decir la misma opción. Entramos aquí y en la opción compartir internet y zona wifi. Entramos, como puede ver hay dos opciones aquí, crear punto de acceso es para activarlo y configuración de punto de acceso. Entramos a configuración de punto de acceso y lo que vamos a ir ahora es en esta opción de acá. Entramos, yo lo tengo ya configurado pero lo voy a repetir haciendo una simulación para que tenga un ejemplo. El nombre de la red, en mi caso yo le voy a poner notlockapps. Usted le pone el nombre que usted guste que aparezca hacia la otra persona. En mi caso va a aparecer notlockapps. Una contraseña, una rápida, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Una vez creado esto, le damos guardar y listo. Ya está creado nuestro punto de acceso, solamente faltaría activarlo pero aún no lo vamos a activar. Ahora vamos a ir al menú y vamos a buscar esta aplicación llamada Proxy Server. Por el nombre, si no se acuerdan no se preocupen, lo voy a dejar en la descripción del video junto al enlace para que lo puedan descargar directamente a su teléfono Android. Una vez descargado, entramos en la aplicación y va a salir esta pantalla. Lo que vamos a hacer es ir a la opción agregar apps, proxy server, entramos y va a salir unas casillas para poder rellenar. Entonces vamos a poner las siguientes opciones, ¿correcto? En server name va a poner el nombre que usted ha puesto su punto de acceso. Yo lo puse notlockapps. En run o port o on port, vamos a poner los números 9999. Listo. Una vez hecho esto, le damos clic en la opción rules, opción agregar. Y en esta de aquí, esta opción, vamos a poner este código. En host ponemos el número 192.168.43.1. En forward the host, que está aquí, vamos a poner el código 127.0.0.1, ¿correcto? En forward to port, ponemos 1080. Una vez creado esta, ya una de estas casillas, le damos en la opción de atrás. Retrocedemos y va a salir esta ventana con las opciones yes y no. Le damos en la opción de sí, yes. Y otra vez le damos clic atrás y va a salir otra vez la ventana. Y otra vez le damos en la opción yes. Quedó totalmente guardado. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, a continuación, vamos a activar nuestro internet y vamos a activar ya la zona wifi que es para compartir el internet. Para esto, voy a activar mi cámara para poder enseñarles justo junto con el otro celular que vamos a conectar. Un momento. Bueno, como pueden ver, acá tengo el teléfono de muestra. Ya, mis automóviles están activados, mi punto de acceso también está activado. Y lo que vamos a hacer ahorita es activar el wifi de ese teléfono. Está activado, pero como pueden ver, ahí sale mi nombre de usuario, NotLockApps. Le damos clic aquí y nos va a pedir la contraseña. Vamos a poner la contraseña que creamos, que era 876-54321. Normalmente le daríamos conectar, pero en esta ocasión no. Vamos a darle primero en opciones avanzadas, que es esta de aquí. Le damos atrás un momento. Y en la opción que dice ninguno, vamos a cambiarla por manual. Le va a pedir un nombre de host. Y aquí vamos a poner el código que pusimos al principio en la aplicación proxy. Que era 192.168.43.1. Ya, abajo, donde dice 8080, lo vamos a cambiar por el número 99. 99.99. Y listo, le damos en opción conectar. Dejamos que conecte y como pueden ver, ahí sale conexión establecida. Ahora, vamos a pasar a mi teléfono para poder activar AnonyTune y ponerla a marchar la aplicación de proxy. Muy bien, antes de activar la aplicación de AnonyTune, vamos a ir a la aplicación proxy para poder activarla. Ya, si aún no aceleras tu internet de Vitell, en la descripción voy a dejar el enlace que te redigirá directo al video tutorial que doy, en donde te enseño cómo poder acelerar tu internet de Vitell de forma más rápida. Quizás no es mucho, pero brinda lo que promete. Correcto, entramos a la aplicación proxy server y le vamos a dar en la opción start. Vamos a iniciar con esta aplicación. Le damos opción yes y ya está funcionando esta aplicación. Ahora, vamos a ir en la opción de AnonyTune que ya debe estar configurada. Y si no está configurada, como repito, le voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas al tutorial de cómo configurar tu AnonyTune para poder tener tu internet más rápido. Le damos en la opción conectar. Esperamos que conecte. Listo, ya está conectado. Y ahora vamos a comprobar si el internet sí se puede compartir al otro celular. Así que voy a compartir captura de pantalla. Ya le pasé la aplicación para hacer captura de pantalla. Y lo voy a hacer junto para que se pueda ver de mejor calidad. Un momento. Bueno, como pueden ver, estoy ya en el teléfono que tengo de prueba. Ya instalé la aplicación para hacer captura de pantalla para que se pueda ver totalmente claro. Y lo más nítido posible. Así que, como pueden ver aquí. A ver. Como pueden ver aquí. Tengo el Wi-Fi totalmente activado. Y ya conectado al usuario. Que es Not Lock App. Es el mío. Vamos a ver aquí para poder comprobar. Acá pueden ver. Not Lock App. Está conectado. Y vamos a ver si funciona esta aplicación. Así que vamos a entrar a YouTube para ver si da el internet o no da. Dejamos que cargue un momento. Ya. Muy bien. Muy bien. Está funcionando correcto. Creo que sí hay internet. Vamos a entrar a un video. Por ejemplo. Listo. Vamos a ver la calidad. A ver si en verdad funciona correctamente. Ahora está en calidad de 240. Vamos a ponerla a 480. Dejamos que cargue. Retrocedemos. Le damos play. Como pueden ver amigos. Funciona esta aplicación. Si se puede compartir el internet. Así que. Espero que les haya hecho de mucha ayuda. Este video. Así que si eres nuevo en este canal. Te invito a que te suscribas. Y me regales un like al video. Para así poder motivarme. Y subir más y más tutoriales. Para poder ayudarlos a cada uno de ustedes. Así que. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo. Chao.